En marzo, su fuego va a hacerte vivir una nueva experiencia. Yo no quiero ir más al colegio. ¿Qué es lo que queremos? Yo quiero ser músico. Vas a ver una serie como nunca antes. Yo quiero cantar. ¿Vos vas a querer cantar? ¿Vos crees ser famoso? 13 episodios, un capítulo por día. Noche tras noche, vas a sentir un mundo de sensaciones. Yo voy a triunfar. ¿Eres nombradísimo? Sí, tengo. Sandro, yo puedo ser el mejor. ¡Vaya a conquistar América! Sandro de América. La serie desde el 5 de marzo por Telefe.